Arrancamos manipuladoras descaradas y malvadas estas dos mujeres Anabel y Aristegui, quien ahora están muy molestas con la cuarta transformación y es que familia pues parece que al grupo conservador les dio chorrillo el anuncio del multimillonario recurso que llegará a Guerrero para restablecer la economía y adorar salir a nuestros mexicanos de esta situación. Pues estas dos mujeres con alevosía y ventaja ahora están echando veneno a través de sus medios de información que sabemos pues supuestamente Aristegui pues sigue teniendo alguna gente que le cree y es que familia pues están haciendo hasta delito difundiendo el odio difundiendo el miedo y la mezquindad con la que Aristegui y Anabel Hernández ahora son analistas del tema de Guerrero. Pues arrancamos es un gusto poder saludarlos estar con usted les mando un muy fuerte abrazo y es que el presidente bueno anuncia 61 mil millones de pesos que estarán destinados al estado de Guerrero en donde se tomarán pues bastante medidas por ejemplo recurso para el pueblo mexicano darles dinero para que vuelvan a construir su casa para rehabilitar la casa les van a invertir también para rehabilitar los espacios públicos los servicios públicos dinero despensas para el pueblo mexicano pero también bueno estarán exentos del pago fiscal exentos del pago de luz y otras medidas pues muy molestos parece que les dieron la peor noticia al grupo conservador a pesar de que su candidata Xochitl Galvez había propuesto algo similar una cantidad similar para apoyar a este estado el presidente pues les madruga el presidente no necesita que le anden dando consejos el grupo conservador él ya sabe cómo reaccionar a estos señalamientos incluso bueno meterán jóvenes construyendo el futuro además de darles trabajo pues van a estar van a estar ayudando en la recolección en la limpieza en todo de este estado que se necesita mucha ayuda pero pues al parecer no les gustó estos señalamientos y estas medidas la propia Denise Dresser que también está otra sopilota porque destina un monto similar para huracanes con impactos muy distintos de qué partida presupuestal saldrá estos recursos porque los diputados de Morena no quieren aprobar un fondo especial bueno pregunta tras pregunta en desacuerdo puro lucrar con las desgracias ahí está el fondeno que tanto señalaban hay recurso no se necesita el fonden pero ya lo que se brincó la bardes especialmente este vídeo que les voy a presentar de la propia Anabel Hernández que ahora es analista del tema de Guerrero y es que Aristegui noticias que claro tiene línea claro que tiene patrocinador ahora pues se ponen la careta de mezquinas inician una mesa de análisis con la periodista Anabel Hernández con el ex consejero del IFE y Gabriel Reyes ex procurador de fiscal que ahora son ellos los comentócratas los analistas del tema de Guerrero no personajes que no tienen ni conocimiento de un desastre que el conocimiento es en otra área pero mira Anabel Hernández cómo está tan molesta y bueno se anda preocupando en que el crimen en los grupos del crimen van a extorsionar a las familias y que para qué les dan el dinero si se lo van a quitar va a haber extorsionamiento sin dejar al lado bueno la mezquindad el pensar esto en vez de decir que se destigne dinero que se les ayuda a las familias que se les ponga seguridad no es una mezquina de primera y cheque nada más el crimen organizado que ya extorsionaba que ya tenía asolada la población desde antes del huracán imaginemos lo que está pasando en este momento e imaginemos lo que pasará cuando empiecen a llegar recursos a inyectarse recursos frescos a esta debacle quiénes serán los que empezarán a empezar a extorsionar a presionar a la gente ya supimos que recibiste veinticinco mil pesos esos veinticinco mil pesos caite con una extorsión tenemos que estar muy atentos realmente de lo que va a pasar ahí no dejarnos llevar simplemente por estas promesas populacheras del presidente y realmente estar vigilando que ante todo haya salubridad y seguridad para estas pobres familias que en este momento viven en el apocalipsis el crimen organizado pues ya lo tiene no la mezquina de anabel hernández que ahora ya es analista en el tema de guerrero y la vamos a tener criticando hablando por hablar imagínese el enfocarse en esto decir que son medidas populacheras de la cuarta transformación entonces que pretende que no les den apoyo a las familias es que me parece una barbaridad enfocarse simplemente en esto y ya no más decir que pues para qué para qué les dan dinero mejor démelo a mí yo se los administro es una bárbara la anabel hernández por eso ya no tiene credibilidad y bueno tiene línea el propio javier a la torre fue quemadísimo por el tema de andar allá en acapulco mintiendo el propio irvin chillón publicando fotografías de una mano enterrada que poca madre y que poca que poca mauser y el pueblo mexicano lo sabe el propio irvin chillón al otro día salió a llorarle al presidente en la mañanera para decirle que bueno no es justo que el pueblo mexicano se burle de los periodistas pseudo periodistas como él y que pues lo traten mal en la calle pues es que eso se ganan por seguir la línea de su patrón y aquí la evidencia importante aclaración de javier a la torre sobre los dichos del presidente obrador sobre la línea editorial del dientes de burro así ya le lo apadrinaron ahí a santiago salinas pliego y es que familia pues javier a la torre inmediatamente sale a decir que no hay línea que no hay línea de del dientes de burro pero pues es una mentira el dientes de burro en una entrevista con adela micha pues habría dicho que si él controla lo que se menciona en su pues en su t en tv azteca así de simple el presidente lópez obrador también lanzó una dura crítica en contra de los dueños de los medios de comunicación son los dueños de los medios son los de arriba estos que dan la orden a ver vámonos todos todos van todos a cuestionar a criticar lo que quieren es ir a provocar a generar caos a buscar la podrida a eso los mandan en fuerza informativa azteca sabemos que ni al presidente de méxico ni a millones de mexicanos nos gusta lo que se está viviendo esta noche en acapulco pero déjeme decirle señor presidente que a nosotros los reporteros nadie nos da ese tipo de órdenes nuestra única consigna es mostrar la realidad por muy cruda o por muy difícil o dolorosa que sea nuestra única consigna es darle voz a quienes no tienen voz porque nuestro compromiso es indeclinable y es con la audiencia con la verdad y con la libertad en tu empresa hay línea claro que línea la tuya claro es mi responsabilidad ya a que vaya una persona en contra de nuestros principios editoriales eso no se puede eso es calle eso es calle pues sólo tiene no familia así 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 se anda quemando el ricachón o de bueno ricachón pseudo ricachón de salinas pliego en los medios de con adela micha y luego manda a su pues a su empleado no pobre javier a la torre que no más queda evidenciado por andar ayudando a su patrón el reportero javier la torre es un empleado del dueño de tv azteco recibe línea y dice frente a la pantalla lo que el teleprompter le pone en medio de una tragedia lucran políticamente con el gobierno de méxico desde un medio que es concesión del estado por lo menos en este caso el señor ricachón debería pensar como humano y no como oligarca pues ahí lo tiene esta información pues poco a poco va cayendo la lacra no se evidencia más la propia aristegui la propia anabel que pues ya de pasar del crimen organizado que era su que era el tema de donde era experta ella de hablar como ya nadie la pela pues ahora tiene que estar hablando del tema de guerrero criticando muy encabronada porque les va a llegar dinero y no se fijan en que los van a extorsionar mejor no le den nada al estado ni a la familia ni a pues a los familiares no a la gente de allá de guerrero pues ahí está la información que les gustó si les gustó ya lo sabe su canal nos vemos hasta la próxima